Muy buenas a todos y bienvenidos a Narices Rotas, el lugar de encuentro para lo mejor y lo peor del boxeo. El día de hoy toca analizar la que en mi opinión es la pelea más esperada del año. Ante la ausencia de Arthur Beterbiev producto de su preacuerdo para enfrentar a Joe Smith Jr., Dimitri Vivol quedó con la etiqueta de mejor rival posible para el mexicano. Los planetas se alinearon, y Álvarez firmó un contrato para pelear con el ruso y con Gennady Golovkin, siempre y cuando este último venza a Ryota Murata este 9 de abril. Canelo contra Vivol es un encuentro muy interesante que juntará a uno de los mejores pesos semicompletos del mundo, con el actual número 1 libra por libra, al menos a los ojos de la mayoría. Antes de que surjan críticas, dudas o cuestionamientos, dejemos algunas cosas claras. Vivol es un rival legítimo bien asentado en las 175 libras, y ojo a este dato, actualmente es el boxeador que menos golpes recibe por pelea. El encuentro será en la categoría del ruso, sin pesos pactados ni cláusulas extrañas. Vivol está entrenando desde antes del anuncio oficial, y ya se ve en impecable forma física. Creo firmemente que sacando a Beterbiev de la ecuación, Dimitri Vivol es el rival que más problemas le puede dar a Canelo en este momento. En este video veremos los pros y contras del ruso, junto a las claves de victoria de Canelo. Como siempre haré un análisis posible de lo que podríamos ver sobre el ring este 7 de mayo. Finalmente, con todos los hechos sobre la mesa y algunas especulaciones, haré una predicción que espero podamos debatir en la caja de comentarios. Si ya vieron el análisis preliminar que hice sobre Vivol, les recomiendo ir directamente al planteamiento de los escenarios, dado que repetiré más o menos lo mismo que en ese video. Sin nada más que agregar, vamos inmediatamente al análisis del actual campeón AMB de peso semi-completo, Dimitri Vivol. Se podría decir que este peleador de origen ruso no tiene un estilo tan avasallador como los clásicos boxeadores de Europa del Este. El orden es una de las virtudes más notorias de su boxeo. Dimitri es muy metódico tanto para contragolpear como para atacar. El oriundo de Kirguistán suele mantener el ritmo en el centro del ring, sin combinaciones ni movimientos tan vistosos como otros boxeadores. No obstante, este estilo le ha dado excelentes resultados a lo largo de su carrera, ya que créalo o no, nunca ha estado ni remotamente cerca de perder un pleito. El portafolio de rivales que Vivol ha enfrentado se compone de tres grandes nombres, Sullivan Barrera, Jan Pascal y Joe Smith Jr. En esas tres peleas vimos lo mejor que este pújila ha brindado hasta ahora. Rapidez, precisión, orden e incluso valentía para dar vuelta a situaciones desfavorables. Si no han visto una pelea de este boxeador, les recomiendo partir por su duelo con Pascal. Les aseguro que con ver los cuatro primeros asaltos, ya se sentirán como expertos en el boxeo de Dimitri Vivol. Fintas, buen manejo de la distancia, combinaciones cortas pero rápidas y movimientos fríamente calculados son parte del gran repertorio que el campeón brinda. Veamos ahora las cosas malas de Vivol. Desde 2018 hasta hoy, su tasa de knockouts ha caído considerablemente. En un momento se lo consideraba como un gran pegador. Para que se hagan una idea, después de noquear a Barrera el ruso quedó con 11 knockouts en 13 encuentros. De ahí en adelante todas sus victorias acabaron por decisión. Otro factor a considerar es la excesiva pasividad que Vivol tiene en cada una de sus peleas. En un momento parece que tiene al rival listo para el knockout, pero nunca aprieta el gatillo para finalizar las acciones, causando frustración entre sus fanáticos. Esta excesiva tranquilidad en los combates le ha dado castigo innecesario por parte de boxeadores muy por debajo de su nivel boxístico. En cualquier caso, Dimitri Vivol es un tremendo boxeador, con grandes virtudes y defectos corregibles, que asumo están siendo trabajados mientras ven este video. Momento de analizar brevemente al campeón unificado de las 168 libras, Saúl Canelo Álvarez. Con una racha de 8 victorias y 5 knockouts desde su triunfo ante Golovkin, Canelo entrará al ring como favorito para este duelo. Se me hace difícil analizar a un boxeador que ya he analizado muchas veces en el pasado, así que en lugar de repetir lo obvio, veamos qué virtudes son las que causarán problemas en la humanidad de Dimitri Vivol. En primer lugar está el golpeo a las zonas blandas. Canelo ha ido perfeccionando su ataque al cuerpo con el transcurso de las peleas, a tal punto que esos golpes le han salido de manera prácticamente instintiva en sus últimos encuentros. Otro punto que jugará a su favor es el contragolpe a corta distancia. Aquí tomaré como referencia este movimiento de Freud Mayweather. Si no los conocen, les presento el pull counter. Mayweather anticipaba el jab de su rival, esquivaba y lanzaba a la derecha. Canelo hace algo similar, pero en lugar de esquivar el jab, elude la derecha de su rival, para lanzar un uppercut cargado de poder. En pantalla están viendo a lo que me refiero. Creo que ganarle una pulseada técnica a Vivol requerirá de mucho enfoque y distracciones. La habilidad de Canelo para cortar el ring será fundamental, pero esta debe ir acompañada de un factor sorpresa, ya que el ruso es muy bueno anticipando movimientos. ¿Cómo se pelea contra un boxeador así? Engañándolo con fintas. Álvarez lo ha hecho en el pasado, y no tengo la menor duda de que lo hará en esta ocasión. Su finta de volado, para luego conectar un uppercut, es casi una marca registrada en su boxeo, y probablemente la utilice en esta contienda. ¿Será esto suficiente? Veámoslo enseguida con el escenario probable para este duelo. La contienda se disputará en el centro del ring. El boxeador que logre mantener, o romper esta dinámica, será el que tenga mayores probabilidades de ganar. Canelo buscará acortar la distancia y llevar a Vivol hacia atrás muy sutilmente. El ruso intentará utilizar su jab para mantener a Álvarez a una distancia segura, siempre en el centro del ring. Ocasionalmente, Vivol soltará combinaciones rectas de entrada y salida, a lo que Canelo responderá con contundencia conectando de manera parcial. En cada arremetida ofensiva del mexicano, Vivol sabrá usar sus piernas con destreza, ya que esta también es una virtud muy infravalorada por parte del campeón. Por momentos la pelea quizás carezca de acción, esperemos que solo sean momentos, y los estilos se acoplen bien. Los hechos me dan a entender que no todo será blanco o negro, y ambos impondrán su estilo de manera alternada. Ha llegado la hora de dar la predicción. Con todo lo anterior dicho, creo que veremos un duelo extremadamente parejo. Sin lugar a dudas sospecho que si esto llega a las tarjetas, todos tendrán una puntuación distinta. ¿Completará los 12 asaltos? En mi opinión, sí. Ambos tienen poder para noquear, pero me cuesta ver a Canelo noqueando a un rival más pesado y de mejor técnica. Algunos me dirán que noqueó a Kovalev en la misma categoría, pero seamos claros en que Vivol tiene un boxeo bastante mejor, y contará con un campo de entrenamiento mucho más adecuado para la pelea. Por el lado del ruso también hay poder, pero los hechos dictan que no ha tenido knockouts en 4 años, por lo que sería muy irresponsable de mi parte pronosticar un knockout a su favor. Creo que la pelea se dará como en el escenario previamente mencionado, pero veo al ruso imponiendo su estilo, y frustrando esporádicamente a Canelo, por la sencilla razón de que lanza golpes más rectos e impredecibles. Pronóstico final, Dimitri Vivol por decisión. Momento, antes de terminar recuerden que pelearán en Las Vegas, así que no se sorprendan si Vivol hace una gran pelea y acaba perdiendo. Si ese llegase a ser el caso consideraré este pronóstico como exitoso. Por favor comenten quién creen que se llevará la pelea, y cuál será el método de victoria. Si les gustó el video no duden en darle like y compartirlo. Suscríbanse para las últimas noticias, opiniones y predicciones del deporte de los puños. Hasta la próxima.